Vamos a mirar los mejores momentos de la selección Colombia esta semana frente a Perú, clasificándose al Mundial de Rusia 2018. Colombia supo sufrir, aguantar y jugar este martes en Lima, en su partido más importante de los últimos años, hasta lograr una clasificación al Mundial de Rusia que fue celebrada por todo el país. El equipo jugó sin complejos, aún sabiendo que Perú estaba muy motivado y que Rusia estaba solo 90 minutos. En el primer tiempo las opciones fueron escasas. Un centro de Duván Zapata a los 21 minutos que no alcanzó a conectar Falcao y otro centro a la derecha que Paolo Guerrero apenas rozó con su cabeza a los 39 minutos fueron las posibilidades en esa etapa inicial. El periodo complementario era del todo o nada. El combinado nacional jugó mano a mano y a los 10 minutos de reanudado el encuentro llegó el gol de James, que fue celebrado por más de 45 millones de colombianos. Un centro de costado, Falcao, que peleó con los centrales, el balón que tomó en dirección de James y el 10 que con la derecha sacó un remate imparable para el 1-0. Con el 1-0 Perú necesitaba adelantar líneas y lo hizo. Colombia, entre tanto, se replegó, pero también utilizó el contragolpe para inquietar a los incas. La mayor ambición de los peruanos tuvo sus frutos a los 75 minutos con una jugada que Colombia no supo interpretar. Era tiro libre indirecto, los peruanos debían jugar a dos toques antes de rematar. Pero Pablo Guerrero, un viejo zorro, remató el arco y el balón fue tocado por David Ospina, lo que habilitó la acción para el 1-1 pese a los reclamos del combinado nacional. Ambos equipos, en el tramo final del duelo, sabiendo de otros resultados que los favorecían, como las derrotas de Chile y Paraguay, optaron por no hacerse daño. Decidieron tocar el balón muy lejos de los arcos hasta que el árbitro, Sandro Rixi, decretó el final que daba a Colombia el cupo directo y a Perú la casilla del repechaje. Fue un gran logro el del combinado nacional, una alegría que invadió a todo un país y una clasificación al sexto mundial.